Hola, soy Carla, y este es el horno de convección con asador de Hamilton Beach. ¿Te gusta la pizza? ¡Claro que sí! Y cae de los guisados, pasteles y pollos asados. ¿Ya se te está haciendo agua la boca? Si es así, necesitas este horno en tu cocina. Este es un horno grande. Le caben dos pizzas de 12 pulgadas, dos moldes para pastel o dos cazuelas de 9 por 13 pulgadas. También cuenta con un asador giratorio para pollos de hasta 2 kilos y medio. Lo genial del asador es la forma en que automáticamente riega la carne con su jugo mientras la hace girar. Lo bueno de la opción de convección es que hace circular el aire caliente para lograr una cocción más rápida y uniforme que en los hornos convencionales. Tanto la opción de horneado como la de asado cuentan con un reloj automático de hasta dos horas. El horno incluye dos parrillas, dos moldes, más el soporte y los accesorios del asador. Estas son buenas ideas.